Buenos días, buenas tardes y buenas noches Probablemente conocen a Vinay por canciones como Bounce Generation, How We Party, Louder O quizás los conocen por los memes Por ser los reyes del copy-paste Así que cuando anunciaron que iban a lanzar un plugin Yo pensé que iba a ser un plugin para hacer copy-paste ¿Verdad? Un botón y pum, copia la mitad de tu canción de un lado a otro Pero resulta que hicieron algo mucho más interesante E incluso valioso Y se llama XTT En este video les quiero dar mi reseña del plugin Y quiero explicar en líneas generales Qué es y qué hace Sin embargo, no consideren esto un tutorial Si quieren un tutorial o videos de cómo funciona a fondo Voy a dejar algunos links abajo en la descripción Y si están interesados en comprarlo Por favor, utilicen el primer link que les voy a dejar en la descripción de este video Ahorita está a mitad de precio Solo por este mes Así que recomendaría que lo aprovechen Porque por $20 dólares está muy bien este plugin Ahora, por $40 dólares Esa es otra historia Así que comencemos a hablar de esto de una buena vez Primero, lo primero ¿Qué es XTT? Este es un upwards y downwards compressor de 5 bandas Estas siendo las bajas, medio bajas, medias, medio altas y las altas Cada banda tiene su propio nivel de umbral modificable Ideal de ganancia de compensación Estos ajustes permiten que sea fácil de analizar el sonido E independientemente de que seas un profesional O seas alguien que está comenzando a producir Conseguirás estos controles intuitivos y fáciles de usar Pero no lo voy a negar Términos como compresión paralela Compresión multibanda O upwards y downwards compression Tienden a ser muy abstractos al principio Así que no te quiero dejar ahí colgando Vamos a aclarar algunas de estas cosas ¿Para qué sirve el upwards y downwards compression? Esto permite moldear el sonido al gusto de uno Por ejemplo, puedes equilibrar los niveles vocales O restringir los transientes de tu batería Sin sacrificar el nivel de ambiente que ofrecen El uso de estos dos tipos de compresión También ofrece posibilidades infinitas a nivel de creatividad Enfatizando los aspectos más llamativos de sus sonidos O incluso creando ambientes a partir de la nada En mis clases de producción siempre explico Downwards o upwards compression Como si fuesen los honguitos que consigues en una carrera de Mario Kart Si agarras el hongo, pum, sales impulsado Así que si tu sonido entra al umbral Y tienes la modalidad de upwards El sonido sale disparado hacia arriba Mientras que si no agarras el honguito en Mario Kart No aceleras Y por ende te quedas atrás Y si tu quieres que ciertos sonidos terminen controlados O que se queden un poco más atrás en la mezcla Ahí es donde seleccionarías downwards compression Por ende no estás avanzando hacia adelante En pocas palabras Upwards arriba Downwards abajo Ahora es probable que hayas visto estas perillas de aquí abajo Con esos pequeños botones Eso es lo que los desarrolladores llaman En este caso en particular Surgical Shaping Si buscas más complejidad Cada una de las cinco bandas Tiene una sección de modelado quirúrgico Meramente opcional Y eso es justo para controlar los detalles De esa banda en particular Por ejemplo Hacer que solo suene una banda Silenciarla Ajustar el RMS Attack, Release O inclinar la información Midside Pero obviamente Eso no lo es todo cuando estamos hablando del XTT Para una forma rápida y fácil de escalar Los tiempos de Attack y Release De las cinco bandas diferentes Usarías la perilla de Time Esta aplica cambios de tiempo En todos los ámbitos Lo que resulta útil Para obtener una vista previa De lo que podría suceder Con los ajustes de Attack y Release Por banda que mencionaba más atrás Tampoco es necesario utilizar Limiters de terceros O el nativo de tu programa Ya que el Brickwall Limiter Integrado de XTT Agrega una saturación única a la señal Sin introducir distorsiones no deseadas Su comportamiento transparente Se puede marcar con una configuración de boost ajustable Para garantizar que su sonido saliente Sea lo más potente y fuerte posible Sin sacrificar la fidelidad del sonido ¿Pero qué pasa si tú solo quieres utilizar presets? No quieres analizar nada No tienes tiempo de pensar Y simplemente necesitas un buen workflow Pues por suerte Hay presets tanto para aquellos que quieren trabajar Con sencillez, rapidez Como aquellos que quieren tener el máximo control Sobre su sonido Con muchos ajustes preestablecidos incluidos Es fácil encontrar el punto de partida perfecto Para tus producciones Pero ahora permítanme darles mi opinión del XTT ¿Cómo me he sentido utilizándolo la última semana? ¿Las últimas dos semanas? Realmente me ha parecido un plugin extremadamente intuitivo Si has utilizado OTT Vas a entender cómo funciona el XTT De hecho, Vinay lo dijeron en su propio video Les gustaba el OTT Pero sentían que era muy sucio Y que no era muy fácil de utilizar Por más que tuviese menos perillas Y decidieron desarrollar algo parecido a eso ¿Y saben qué? Entiendo lo que estaban buscando hacer Es cierto que con el XTT Puedo obtener sonidos mucho más limpios Y es cierto que voy a tener mucho más control sobre lo que hago Por 20 dólares me parece que está genial Pero ahora por 40 dólares No sé cómo sentirme Es cierto que tenemos muchos ajustes Y es cierto que tenemos 5 bandas ajustables Que eso no se consigue en cualquier plugin de este tipo Hay buenos presets Es muy amistoso con respecto a la CPU Entonces no es un plugin que se lleva toda la energía en tu computadora Solo que si estás en un budget Probablemente vas a querer saltar a OTT Pero si ya has utilizado OTT Ya has estado en ese plugin un buen rato Y quieres tomar el siguiente paso Creo que es lógico XTT es una muy buena opción He logrado darle más claridad a mis drums A mis vocales He logrado que mis pianos suenen un poquito más reales Cuando aplico el XTT en comparación de un OTT Los presets no han estado para nada mal Incluso hay algunos que solo están ahí Para que tengas un punto de partida Y luego tienes que editar todo a tu gusto Así que siento que este es el plugin perfecto Para aquellos que no entienden Upwards y Downwards Compression Pero la necesitan Y también es perfecto para aquellas personas que lo entienden Y quieren más control sobre eso La única desventaja para mí es el precio 40 dólares no me parece lo ideal para un plugin como este Pero como les decía al principio de este video Actualmente está por 20 dólares Y si utilizan mi link me apoyarían a montón Espero que mi reseña les haya parecido útil Y que hayan aprendido algo con este video Nos veremos en la próxima Good Bye ¡Suscríbete al canal!